Este es el país de Latinoamérica donde sale más caro comprarse un carro nuevo. Costoso, costoso y vamos a esto. Estoy tomando en cuenta el porcentaje del salario anual promedio que una persona necesita para comprarse un carro nuevo y mantenerlo en el año 2022. Empezamos con Costa Rica, donde se necesita el 270% del salario promedio para comprarse un carrito. Ay, Dios mío, pura vida o no? Seguimos con México con el 285% de ese dinerito para comprarse un carro y mantenerlo. Y para que tengan una idea, de los 10 países más caros en el mundo entero, hay 7 que son de Latinoamérica, así que seguimos. I'm sorry. Seguimos con Guatemala con 356% del salario promedio. Ouch. Más arriba y mucho más Brasil, 442%. Es mejor andar en bicicleta, déjese de eso. Seguimos subiendo con Uruguay 444% y eso, que esa gente tiene buenos ingresos, pero esos carros y tan caros. ¿Qué es lo que está pasando? La importación, el precio, ¿qué es lo que pasa? Seguimos con Colombia un 508% del salario promedio anual para comprarse un carrito del año 2022. Está difícil la cosa y eso, que hay muchísimos carros allá, así que la gente lo compra como quiera. Dígame usted qué es lo que es. Y antes, en primer lugar, te pido que me sigas si te gustan los datos interesantes sobre Latinoamérica. Ya somos más de medio millón hace mucho, vamos a llegar a los 600 mil. Sígueme si te gusta el contenido educativo. Gracias a todos. Y en el primer lugar, con 516% del porcentaje del salario anual. Argentina. Mi gente de Argentina no sabe si comer, tener un carro, existir o no existir. Es dura la cosa. Digamos su opinión, cuídense mucho. Bye.